O sea, hay 20 de estos, y yo estoy aquí, en este de aquí. ¿Por qué el que viene se tiene que ver a mi lado cuando tiene otro libre al lado? Vamos a ver, esto hay que hablarlo. ¡Hola, mijos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo videíto. En esta ocasión vamos a hablar de hamburguesas. Y punto, que nos gusta una buena hamburguesa, siempre gordos, nunca engordos. A ver, ya sabéis que mi comida favoritísima de la vida son las hamburguesas, así soy yo. Y ha salido un pack de accesorios fan-made, ¿vale? Hecho por Little Dica, que es una maravilla. Se llama Greasy Goods, algo así como productos grasientos. Me encanta el nombre, es maravilloso. Y es que me he quedado loco. Ayer me lo pasaron, no sé si salió ayer o antes de ayer, en su Patreon. Yo lo tengo, he tenido acceso. Y es que es maravilloso. Vamos a verlo aquí y vamos a explicar un poco en qué consiste. El nivel de detalle es lo más importante de este pack, que yo me quedo muerto, mijos. De verdad, o sea, increíble. Tanto, tanto que parece un pack de verdad. Mirad, estoy ahora mismo aquí en el Tumblr de El Creador. Este es el logo, ¿vale? Y básicamente lo que ha hecho es recrear. Está basado en el McDonald's, básicamente. Y es que mirad, 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 mirad qué maravilla. Bueno, viene con un montón de accesorios, con cosas que son funcionales, que no. Y además, la pregunta que os estaréis haciendo. ¿Esto funciona con Dine Out? ¿Con el pack de accesorios de restaurantes? Funciona con y sin ellos. Os leo. Este paquete de cosas es principalmente compatible con el juego base. Los elementos que requieren el paquete del juego, o sea, el pack de los Sims 4 Dine Out. Ahora no me acuerdo. Escapada Gourmet. El nombre es español, se me ha ido. Se encuentran dentro de una carpeta separada. Si no tienes el pack, simplemente no lo descargues. La carpetita especial para el pack lo puedes eliminar y seguir jugando con los otros elementos que no necesitan ese pack, ¿vale? O sea, que lo puedes tener. Básicamente, lo que pasa es que si tú tienes el pack escapada Gourmet, pues lógicamente puedes tener un restaurante funcional, que es lo que vamos a ver ahora mismo. Vamos a ver el trailer, porque el trailer es maravilla. O sea, es que dan ganas de comerse una hamburguesa así de grande de McDonald's. O sea, y un buen amigo mío, ¿eh? Que empieza por Is y acaba por Ra. Seguro, seguro que le encanta. Espera, que os lo pongo. Mirad. Mirad esta fantasía. Es que es maravilloso. Greasy Goods. La música no es la del vídeo, por el copy, ya sabéis. Pero, básicamente, ha recreado un restaurante funcional completamente. Lo vamos a ver ahora. Y, además, que podéis llevar aquí a vuestros Sims. Podéis traer a vuestros Sims a comer comida rápida. Comida de hamburguesa, que nos gusta un buen McDonald's con una buena película, una buena reunión de amigos. O irte con tu pareja a ponerte gordo. Es que me encanta mirar esta maravilla del señor. Vale. Lo vamos a ver en el jueguito y vamos a ver los principales ítems que trae. Y, bueno, y cómo funciona. Por supuesto, porque es que encima son 70 nuevos ítems. 70, incluido estas hamburguesas que son decorativas. Pero, el creador ha dicho, ahí lo tenéis, que pronto estará disponible también la comida. O sea que, ya iremos viendo. Bueno, pues aquí estamos. Me encanta. O sea, es maravilloso. Creo que lo he puesto en el mismo solar en el que lo puso el creador. Que es aquí en el barrio de... De... Lo famoso. Lo rico y famoso. Pues en este. Oye, me encanta. Oye, qué edificio más chulo, ¿eh? Este. Este de aquí. Hay que recrearlo en los Sims. Bueno, en fin. Que me voy por los cerros de Hueda, como siempre. Este es el edificio. He traído aquí algunos de mis Sims. Chico, bájate. No sé si es infantil. Bájate de ahí. Bájate de ahí. Y vamos a pedir algo, ¿vale? Vamos a ver cómo funciona el pack. Bueno, por la parte de atrás ya vemos que hay un parque infantil. Las típicas mesas que están fuera. Eh, hola. Es todo tan modernito. Mirad, mirad. Y es que hay empleados. Que van descalzos, por cierto. Por algún motivo. Y mirad las maquinitas estas típicas en las que no tienes que hacer cola. Y tú lo pides. Que yo casi siempre las uso cuando voy. La verdad. Porque me parece muy cómodo. Tú pagas. Bájala esta. Te dan tu comidita. Y te piras o te pones ahí a comer. Me encanta. Bueno, aquí también tenemos el basurero. Vale. Y los empleados. Bueno, vamos a entrar. Yo quiero entrar ya. Vente para acá. Vente para acá. Qué maravilla. Pero esto qué es. Esto se va a funcionar. No, no creo, ¿no? Bueno, fijaos. Y todo ahí. El este de la hamburguesa. ¿A quién está sirviendo mi arma? ¡Uy! Espérate que yo me siento aquí ahora mismo a comer. Hay una planta de arriba y todo. ¿Y qué hay arriba? Hay más para comer. Para el restaurante. Mesas. Fijaos en esto. Oye, muy McDonald's. Obviamente está basado en el McDonald's. Pero mirad esta pared. O sea, me quedo muerto. Me quedo muerto. Hasta un almacén. Mirad los estos de ventilación. Me encanta. El baño. En plan, cuidado, no resbales. Que te fostias. Sí, 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 sí. Esto es para hacer pipí. Esto es para hacer pipí. A ver, ven aquí. Uy, no, ahí. Hacer pierde campeonato. Y también aquí la de... Pues para hacer pipí en... Con las estas. Me encanta, ¿eh? Bueno, vamos a pedir comida. Mientras uno va a hacer pipí, el otro va a pedir comida. Nos vamos a venir aquí. Ah, mira, aquí. Lo ha servido para estos tres. Vale, vale. A ver. Pedirme... Ah, que se pide aquí. Me caigo muerto. Pero mira eso. Aquí la caja y todo que ha hecho. Los terminales. Me muero. Hasta los estos de pedir. Mira, ponme un Big Mac con patata grande. Bebida grande. Unos 20 nuggets, por favor. Y extra de queso. Muchas gracias. Ven aquí, hijo, mi arma. Vente a pedir. Me encanta. O sea, mira las bebiditas. Las salsas. Y los diferentes. Luego veremos las cajitas y todo. Vamos a entrar en el modo... Mira, mira. Mira cómo pide. Ponme uno de esos, por favor. Qué memeo. Qué memeo. Me encanta. A ver. Dame mesa. Porque así es como funciona el pack. Pero ahora les enseño la parte de la cocina que yo creo que es lo más impresionante de todo. Fijaos en las decoraciones. Da el feeling este de resagurante de comida rápida. Da. O sea, a mí me parece increíble. Increíble. Mirad eso. Cómo va pasando la comida. Yo no sé cómo ha hecho esto este hombre. De verdad te lo digo. No lo puedo entender. Qué maravilla. Ah, me vas a poner mesa arriba. Venga, va. Bueno, vamos a entrar detrás en la cocina para que veáis una cosa. Y fijaos en el sonido. Las... Dios. Es que... Las... El puesto de patatas fritas. O sea, me muero, ¿eh? Mirad el chisme este que usan para... Para meter las patatas fritas. Rápidamente en los paquetes estos que te dan con las patatas. Me meo, ¿eh? O sea, es... Se parece un montón. El este de sal. Que hacen así. Y hacen un montón de sal. ¿No os habéis fijado cuando habéis ido a un restaurante de comida rápida? La cantidad de sal que echan las patatas. Cuanto más sal, mejor. Eso es así. Me chifla, ¿eh? Mirad los... Miradlo. O sea, yo me quedo muerto. Luego también ha hecho esto. Que son como una especie de... De planchas de asar. ¿Vale? O tipos grill o... O algo de eso. Yo... Y yo me muero. Y estos son para preparar los pedidos. Las comandas. Vaya. Mirad, mirad. Los nuggets. Mirad qué pinta tienen esos nuggets. ¡Qué hambre! Estoy grabando otra vez a la una y media de la tarde. A la hora de la comida. Es que... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hambre? Siete hamburguesas. Siete. Me he comido yo ahora. Y aquí es donde cocinan. Donde lo preparan todo. Que está todo customizado y preparado. Y aquí ponen los pedidos que van a salir. Eh... No, Iván. ¿Pero qué me estás contando? Y fíjate en la... En la... La ropita de restaurante. El gorrito de cocinero. De chef. Que tiene este buen hombre. Me encanta. Obviamente, eh... Pedir para mesa. Esto es... Si tenéis escapada gourmet. Pues podéis venir aquí. Con vuestros sims. Y disfrutar de una perfecta velada. Y comerte una buena hamburguesa. Como veis, el creador no... No ha dicho... Vamos a pedir dos de estos. No... La comida customizada que ha hecho no está disponible en el catálogo del menú. Pero ha dicho que está trabajando para que así sea. ¿Vale? Porque luego vamos a ver el catálogo entero. De los ítems que trae este pack. Y os vais a fijar la calidad que tiene. Y la exquisitez que tienen las hamburguesas y todo. O sea... Hablo con pasión de las hamburguesas. Porque soy el representante español de McDonald's. Me encanta. Bueno, quien dice McDonald's. Dice Burger King. Dice Five Guys. Dice... Todo lo que se os ocurra de hamburguesas. Ahí estoy yo. Ahí. Bueno. Me voy a pedir un par de hamburguesas. Porque ya estamos aquí. Pues hamburguesas también podemos... Nague, huevo con tostada. Es lo que te apetezca. ¿Vale? Pero aquí pega... Pues unas buenas hamburguesitas. Venga. Que no la traigan, por favor. Y gracias, ¿eh? Estoy aquí con mi pareja. Disfrutando de... Pues eso. Hamburguesas. Que es el mejor plan que hay. Por cierto. Últimamente me va bastante bien el tema de los restaurantes. Uy. A este le han pegado una paliza. Que flipa. Mira, mira, mira que cara. Antes me iba fatal. Yo no sé por qué. Pero creo que han corregido bugs. Y va... Y va bastante mejor. Bueno, el restaurante me chifla. Es que me encanta. O sea... Fijaos los detalles. Hasta el cartelito de cuidado resbala. El almacén. La ventilación del techo. Las paredes. En fin. Todo. Bueno, la cocina es lo más sorprendente de todo. ¿Vale? Yo creo. Porque es que... Es que los detalles. Fijaos aquí. Que no sé qué será esto. Recicla, por favor. Gracias. Las planchas. Las planchas. Este señor esperando que saquen hamburguesas. Y el ruidito de el aceite burbujeante. Calentito. Para que salgan esas patatas tan ricas. Oye. Oye. Vosotros que sois más. ¿De patatas normales? O de las gajo. De estas que son de luz. A mí me gustan más las normales. Es que como las normales recién hechas. Eso sí. Buenísimas. Las patatas. Diga lo que digáis. Son un regalo de Dios. Creo que ya me he terminado hamburguesita. Sí. Este señor se ha levantado al baño. Porque se hacía pipí. Fijaos en el servilletero también, eh. Y la textura de las servilletas. Es que no pucco. Mira que conté. Uy, uy, uy. Uy. Qué rico. Qué rico. Ya están con el Instagram. Hijo mío. Vale. Ya se han comido la hamburguesita. Ahora os voy a enseñar. Ítem por ítem. Lo que trae el pack. Ya habéis visto cómo funciona. La verdad que me encanta. Sinceramente. Me chifla además. Ves que funciona bien. Todo va como tiene que ir. Con lo cual, perfecto. Bueno. Vamos a entrar al modo construir. Y vamos a poner aquí el nombre del pack. Greasy Goods. Tema paredes. Aquí vemos la de las hamburguesitas. Vale. Tenemos esta. Que es la de... Ah, mira. Sí vienen varios colores. Bien, bien, bien. La de... ¿Qué pondré ahí? En Simlish. Porque todo está en Simlish. ¿Vale? Con lo cual, pues, estupendo. Mirad. No sabemos qué dirá ahí, pero dirá hamburguesa. Maravilla del señor. Azulejitos. Que vienen en mogollón de colores. Uy, esto para los baños también viene muy bien, ¿eh? No es por nada. Mira. Otros más cuadrados grandes. En plan... Esto viene también en varios colores. Este pistachito me encanta. ¿Eh? Y este que es así, rojito. También me gusta mucho. Es simplemente ladrillo. Y este es así como una especie de ladrillo, mampostería o lo que fuera eso. Y este otro. Que para el exterior, pues, no está tan mal. Porque... Que es de... Esto es madera. Sí. Wooden panel. Son paneles de madera. También hay suelos, ¿eh? Tenemos estos de aquí. No, 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 no. Vamos a ponerlo. Que viene ahí en varios colorcillos. ¡Ay, me encanta! Me encanta este verde precioso. Me encanta, me gusta, me gusta. Y también viene este otro. Y el de los azulejos. ¡Qué bonito! Con el reflejo y todo, ¿lo veis? Ahí el reflejo del sol. También tenemos ventanas. Pero bueno, esto que es... Vamos a ponerlas acá. Venga. Ventanitas. Que son las siguientes. Esta y la otra que será más gigante. ¡Ea! Míralas. Me encanta. Esta ventana, luego, son muy útiles, ¿eh? También hay una puerta, que es esta. Muy comercial. ¿Vale? Y, vale, sí. Me estoy olvidando de este suelo. Estaba revisando. Por si algo se me olvidaba. Evidentemente, se me estaba olvidando este suelo. Que me encanta. Oye, qué chulada. Es madera. Es madera. Esta madera la puedes usar en tu piso. Si hace falta. O en la casa de tu sim. ¡Qué bonita! Sí, señor. Vamos a ver las cositas que tenemos por aquí. Vamos a poner... Uy, el Mufo. Oye, por favor. A la Mufo. Oye, qué maravilla es tener lo del Stream Deck para poner los trucos de los sims. Es una maravilla. Bueno. ¿Esto qué es? Es una banquetita, pero fijaos la textura del cuero. Por favor. ¿Os estáis dando cuenta de la texturita del cuero? Me chifla. Las sillas. Y estos son los sofás. ¿No? Sí, son sofás. Ahí están. Sofacitos. Y las butaquitas. Los... 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 Los taburetes. Perdón. Vale, aquí ya tenemos... Eh... Estos son islas, ¿no? Bueno. Realmente no. Realmente... Eh... Ay, que es un mueble de cocina normal. ¡Ah! ¡Uh! ¡Qué maravilla! Claro, porque aquí ya puedes hacer tus movidas varias. Fíjate. Me gusta, ¿eh? Además que viene mogollón de... De colorcillos. Mirad. Oye, pues esta para una cocina así modernita queda bien. Queda bonita, ¿eh? Queda bonita. Las mesas para comer en varias alturas y dobles. Madre mía, ¿será por mesas? ¡Oh my god! Fijaos. La doble... Chiquitita, alta, con taburete. Que ahí le puedes poner el este. Igual que estos, que son de la misma altura. Y luego... La mesa exterior. Con sus banquetitas. Fijaos. Todo viene, obviamente, en diferentes colores adecuados. Mirad. Esto es para hacer pipí. ¿Vale? Es un... Incredible... Incredibly private urinal. Idiomas, querida. Y esto es básicamente, pues eso. Para hacer pipí. Si tienes pilila. Si no tienes pilila, pues igual también te puedes apañar. También te lo digo. Vale. ¿Esto qué es? Ah. Bueno. La taza del váter. Ya sabemos para qué sirve eso todo el mundo. Y esto es... Tiene dos swatches. Hamburguesa y lo que sea. Vale. Esto es que me explota la cabeza. De verdad. Industrias HIV Pro Industries. Chips Warmer. Esto es para que las patatas hechas sigan calientes. Y esto es Preparación Station with Heading Cabinet. Que esto es para la preparación de las hamburguesas. Con cabina de calentamiento para que no... Para que no se enfríen. ¿Vale? Está top en sound. Y esto, que todo es contigo, como podéis ver, es patipress grill. Pues es lo que os he dicho antes. Una plancha, un grill. Y esto otro es... Pues eso, para freír. Freidoras. Six basket fryers. Son seis cabinas o seis cestitas para freír. Son freidoras, básicamente. Muy modernas ellas. Muy modernas. Y aquí, pues, los estos de ventilación. ¿Vale? Que esto para hacer también una casa industrial. O un esto industrial. Queda muy bien. Queda bastante guay. Mirad. Bueno, ahí hacéis vuestras movidas de industrias. Y esto es para... Esto. Vienen varias partes. ¿O qué? They are not looking over your urinal... Sí, esto es para dividir... Para hacer los urinal... No estos. Estos. Para que no te vean la pilila. ¿Vale? Esto es una cosa de los hombres. Que a veces sufrimos. Sufrimos en silencio, pero sufrimos. Es decir, tú cuando vas a un baño público... Tú no tienes por qué verle la cosa al de al lado. Yo nunca voy a estos de pie. Además de que está todo lleno de pis asqueroso. Yo no sé cómo me hay. De verdad os lo digo. O sea... Hay 20 de estos. Y yo estoy aquí. En este de aquí. ¿Por qué el que viene se tiene que poner a mi lado cuando tiene otro libre al lado? Vamos a ver. Esto hay que hablarlo. Yo no lo entiendo. ¿Por qué tienes que poner a mi lado si tienes 20 más libres? Chicos, no, 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 no. De eso nada. Por eso yo siempre me voy a estos de aquí. A estos. Que tiene hasta la puerta. Ahí. Tú lo cierras y nadie sabe lo que estás haciendo ahí. Y punto. Bueno, son cosas que yo te cuento, ¿vale? A ver. Ahora viene lo bueno. Ahora viene la comida. Que es por lo que estamos aquí. Las salsas. Salsas. O sea... O sea... Ojo. Aquí tiene salsas de todo, ¿eh? Mayonesa. Barbacoa. Que a mí no me gusta nada la barbacoa. Ya te lo digo. Pero nada, ¿eh? Nada. Cero. El ketchup. Eso verde. Pues no sé qué será. Y eso de pescado, pues tampoco. Y aquí vienen las cajitas de las hamburguesas. El Big Mac. El no sé qué. El Big Pollo. El McFish. Y el de la barbacoa a tope. Yo soy Team Big Mac. Perdona que te diga. ¿Vale? Un long chicken. Eso en el Burger King, pues a lo mejor. ¿Vale? Pero Big Mac forever. Esto es para las patatoncios. Ya os lo explico antes. Para lo que funciona. Una caja vacía. Es una hamburguesa nina. Salt shaker. Esto es para... Echar la sal. ¿Vale? Que siempre se pasan de sal. Y esto es para... Cuidadito. Very dangerous. Que acabo de fregar el suelo. No vengas aquí. Te pegues la hostia de tu vida. Y encima me denuncie. Pues no. Pues yo te lo he advertido con este cartelito. Señor. Bueno. Esto de aquí es... Pues un servietero. De un bar de toda la vida. ¿Vale? Fast food serving tray. Esto es una... Lo que tú te pones para poner ahí tu hamburguesa y tus movidas. Una bandeja. ¿Vale? ¡Ay mira! Con mierda y todo. Con el surco del... Me encanta. Me encanta. Me encanta. Que cuánto costumbrismo hay aquí. Es que es una maravilla. Bueno. Las patatas. La reina de toda casa. La bebida. La hamburguesa. Aquí te voy a poner... Te voy a poner. Porque esto... Esto de verdad... Digno de observar. Mira eso. Ay que se me desaparece. Mira esa... Ese buen... Qué hambre. Ese loncha de queso. Ese bacon. Ese pan. Bueno. Que es una maravilla. ¿Eh? Que siete hamburguesas me comí ahora. Ya os lo he dicho. Bueno. Esto es pues lo que hemos visto en funcionamiento. Que es una pantalla que incluso se mueve. ¿Vale? Ahí con varios colorcillos. ¿Vale? Una pantalla pues para que tú te compres. Tu hamburguesa tranquilamente sin que nadie te moleste. Ni esperar colas. Bueno. Esto es... Supongo que para el baño. ¿Eso es un secador de manos? Handriger. Sí. Es un secador de manos. Esto es el iconic logo de la hamburguesa. ¿Vale? Ahí está. Me encanta. ¿Eh? Este es el menú... El display de los menús. ¿Vale? Ahí están. Donde te ponen aquí tus menuses favoritos. Mira. Este es el de la oferta. Por 12,99. Simoleones. Tirado de precio. Ya te lo digo. Tirado de precio. Esto de aquí es el... Greasy Goods Sins. Es decir, el título. El logo principal de esta cadena de comida rápida favorita de nuestros Sims. Esto es un Stick Room Divider. Es decir, para dividir... Esto ya lo hay en el juego. Muy parecido. Para dividir estancias, básicamente. O habitaciones. O lo que tú quieras. Creo que esto lo hay en el juego ya. Esto es lo mismo. Pero con... Así... Con temática, ¿no? Y liso. Qué chulo. Me encanta este. Esto es... Eh... Luz. Un foco. Esto también. Ahí para ponerlo en las barras. Que queda muy bonito. Vea. Así. Más luces. Estas así en varios tamaños. Depende del techo. De altura del techo. Ah, mira. Nos hemos saltado esto. Es verdad. Que este es el puesto funcional. Estos de aquí que hemos visto son decorativos. Estos. Pero este es el funcional. Que dice que... Fast Food Chef Station. 3.000 pavazos. Y... Este es el que tus Sims pueden cocinar. De verdad. Y aquí ponen los platos preparados. Y este es el Professional Fast Food Whiter Station. El... Para que los... Los camareros echen los residuos. Esto es fundamental. Si tienes... Dine Out. Si tienes... Escapada... Escapada en la... Escapada Gourmet. Madre mía con el nombre. Se me va todo el rato. Ese es el archivo que viene por separado. Que te lo tiene que descargar. Si quieres que sea funcional. Esto es necesario para que tu restaurante funcione. ¿Vale? Igual que esto. Que es el terminal. Para... Que se... Tiene que poner encima de una encimera. El terminal para... Que tus Sims puedan pedir. Trashcan. Trashcan. Ah, esto es basura. Ah, mira que... Que sale por fuera y todo. Fíjate. O sea que es funcional también. Y las ventanas que hemos visto. ¿Vale? Y este es el pack, mijos. Este es el pack. A mí me encanta. De verdad. Yo disfruto. No tenéis una idea. Cómo disfruto con este tipo de packs. Originales diferentes que sacan. Y bueno. Pues gracias por haberme echado un vistacillo aquí. Disfrutando. Contando mis movidas. Y babeando con las hamburguesas. Yo es que tenía que hacer un vídeo de esto. Sinceramente. Y el creador se lo ha currado mucho. Está en Early Access disponible en su Patreon. Si queréis apoyarle ya sabéis que tenéis que hacer. Y si no. Pues dentro de... Pues yo que sé. Dos semanillas o así. Pues saldrá gratuito para todo el mundo. Que como siempre. Os lo comentaré por Twitter. Os recuerdo que está disponible. Un sorteo hasta el viernes. De Fenómenos Paranormales. Podéis participar. Lo tenéis en mi Twitter. Nada más que añadir. Un besito muy grande, mijos. Os quiero mogollón. Y nos vemos en el siguiente bitito. Chao, mijos. Chao, mijos. Chao.